Pide Candela, Rey de la Vela, que era cumbiampa Pide Candela, Pide Candela, que era cumbiampa Pide Candela Mapale, Pide Candela, el mapale Pide Candela, oiga Dambó, rítimo, hibo y hibo Dambó, rítimo, hibo y hibo Pende la Vela, que era cumbiampa Pide Candela, prensa en la Vela Quieras cumbiambas, pide cantera Frente de la vela, quieras cumbiambas, pide cantera Quieras cumbiambas, pide cantera Quieras cumbiambas, quieras cumbiambas 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 ¡Fuera! ¡Y ahora nuestra banda completa! ¡La Liga Armando Félix Tomás! 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 ¡La Liga Armando Félix Tomás!